Bien, hablemos un poco de las encuestas, ya que estuvimos con candidatos hoy. A ver, hay un promedio de 10 encuestadoras, 11 encuestadoras, que le dan a la oposición, es decir, a la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner, una ventaja de 3-4 puntos. Para las PASOS, estamos hablando de las PASOS que se van a realizar el 11 de agosto dentro de 20 días. Después viene la primera vuelta, que es el último domingo de octubre, y después viene, si no hay un ganador, la segunda vuelta, que es el último domingo de noviembre. A ver, lo primero que hay que decir sobre esto, que debe tenerse en cuenta, es que la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a esa fórmula no le saca nadie votos. Ellos tienen todo lo que pueden tener, ya lo tienen. A la fórmula Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, le sacan votos a algunos candidatos que andan ahí, digamos, en un tercer, cuarto, quinto lugar, con mucha diferencia con respecto a los dos primeros. Estoy hablando de Roberto Lavaña, de José Luis Esper, de Juan Gómez Centurión. Es decir, ellos le sacan sobre todo votos a Macri. En el caso de Lavaña, no todos los votos de Lavaña son de Macri, pero sí la mayoría de los votos son de Macri. Entonces, votos eventualmente de Macri, obviamente. Entonces, ahí hay un reacomodamiento de votos que perjudica a Macri en las PASO y beneficia a Cristina, porque Cristina, al revés del 2015, ustedes se recordarán que en el 2015 estaba masa de candidato, y a Scioli lo perjudicó mucho la presencia de masa que le sacó casi un 20% de los votos. Al revés de esa situación, ahora no hay un candidato peronista que le esté sacando votos a la fórmula Fernández-Kirchner. Pero sí hay candidatos moderados, digamos, que le sacan votos que eventualmente podrían ser de Macri. Las PASO no eligen a nadie, salvo, por supuesto, que haya una interna. No es el caso de las fórmulas presidenciales. Las fórmulas presidenciales ninguna elige nada en esta elección. Por lo tanto, la votación es casi un acto de fe, de fe religiosa. Y, por supuesto, si hablamos de fe religiosa, Cristina Kirchner tiene mucho más votantes que Macri. Ese es otro elemento que influye, ¿no? Porque el fanatismo de los seguidores de Cristina, muchos de ellos, van a votar como un acto de fe religiosa. Ahora, recordemos lo que pasó en 2015. En 2015, las PASO, Daniel Scioli le ganó a Mauricio Macri por ocho puntos, ocho puntos. Posiblemente la gente se asustó, la gente creía que Macri podía ser mejor papel. Pero en la primera vuelta de octubre, esa diferencia a favor de Scioli se redujo de ocho puntos a menos de tres puntos. Dos coma ocho. Por supuesto que todo el mundo vio eso como un triunfo de Macri, que le permitió ganar en la segunda vuelta de noviembre, ganó la presidencia. Entonces, digo, no todo está, digamos, las PASO de agosto no son necesariamente un pronóstico seguro de lo que va a pasar. Al contrario, sirven para reacomodar los votos. Porque muchos, digamos, que votan en agosto por uno u otro candidato, que sale tercero, cuarto, quinto, dicen, no, yo voy a usar mi voto para que sea útil y se van a votar por Macri o por Cristina o por Alberto, por lo que fuere. Pero en ese escenario, también es Macri el que puede ganar más que Alberto Fernández Cristina. ¿Por qué? Porque Alberto tiene más votos desperdigados en las PASO que Alberto Fernández Cristina. Chao. Hasta luego.